Música Auspicioso debut del Independiente Medellín en la temporada 2013 con su primer compromiso amistoso ante el Nacional Ecuatoriano, Medellín no solo ganó, sino que se mostró como un equipo sólido y con más opciones de juego que la temporada anterior a pocos días de comenzar el torneo colombiano, el actual subcampeón demostró anoche que tiene cómo celebrar de la mejor manera su centenario, aquí están las mejores acciones del compromiso en el Atanasio La noche fantástica del Deportivo Independiente Medellín, cerca de 7500 personas anoche en el Estadio Atanasio Girardot para ver estas figuras, ya William Zapata que se empezaba a elegir aquí como una de las personas para buscar el gol Esta es otra llegada del Deportivo Independiente Medellín, mire una pelota cruzada y boca negra con el borde interno le pega la pelota, coge una curva, no lo celebró, era el minuto 22 y el 1 por 0 que ponía a ganar al Deportivo Independiente Medellín y vean esta figura, esta genialidad de William Zapata en el minuto 30 para colocar el 2 por 0, con un muy buen partido de John Hernández, le dicen la goma una gran figura del Deportivo Independiente Medellín otra vez William Zapata, se abre, aparece Giovanni Hernández estrella que brilla con luz propia en el rojo de la montaña y muy bien el portero del equipo ecuatoriano, el Nacional de Ecuador algunas oportunidades tuvo el equipo de la visita, pero muy tímido, no concretó y fue un partido que le sirvió bien al Medellín como para ver esta jugada, la de Efraín Biafara, una rabona bonita que pudo haber terminado en el fondo de la red, pero que no se dio 2 por 0, ganó el poderoso de la montaña al equipo ecuatoriano